El municipio de Louja, a fin de dar cumplimiento con la normativa municipal, ha iniciado el proceso de recolección de aceites usados con la finalidad de que estos no generen contaminación ambiental, así como también para cuidar la salud de la ciudadanía. Eso se lo realiza principalmente a través de un camión, de un tanquero debidamente equipado tanto para la recolección como con un kit antiderrames en caso de que se produzca en el momento de recolectar algún derrame para realizar la recolección adecuada de estos aceites. El tanquero se trasladará a cada uno de los centros de generación, es decir, van las lubricadoras, talleres y empresas que generen este tipo de aceite usado. Una vez hecha la recolección, se trasladará a la planta de aceites para después ser transportada a la ciudad de Otavalo. Donde la empresa Lafarget, que es una empresa cementera debidamente acreditada ante el Ministerio del Ambiente, realiza ya la disposición final de estos aceites. Debemos también tomar en consideración que la mala disposición de estos aceites, así como el mal almacenamiento, recae con multas y sanciones que van desde el 50 al 75% de un salario básico unificado. Es por tanto que solicitamos a cada uno de los generadores que se entregue este aceite al municipio con el fin de que ya evitar la contaminación y darle una adecuada disposición final. Vale la pena destacar que esta recolección no tiene ningún costo para los generadores y con este proyecto ya se viene trabajando desde el mes de diciembre, bajo notificación previa, para que así puedan cumplir con la ordenanza.